Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. ¡Muy, muy, muy buenas noches! Muy buenas noches a toda la gente que nos hace el gran favor de permitirnos entrar hasta su cocina. Así es, hasta su cocina, hasta su recámara, hasta su comedor, hasta su estudio. Y por qué no, a su sótano, a su roof garden. En todos lados ya hay televisión y medios de comunicación. ¡No, por supuesto! Oiga, sí, a usted le estoy hablando. ¿Ya se me puso bonita? ¿Ya se quitó esa pijama horrible de calle que todos tenemos? ¿Ya se quitó las pantuflas? Los tenis apistosos. ¿Ya se enchinó la pestaña? Pues más le vale que a otra se me ponga guapa, hermosa, porque vamos a cocinar juntas. ¿Qué le parece el día de hoy? Mi querida Elgazana, ¿cómo estás, corazón? Mi niña, muy contenta de estar aquí, contenta de que nos reciban, contenta de un día más de vida. Y pues, eso es la filosofía de vida. Tenemos que agradecer, demos todos juntos las gracias. Gracias, gracias, gracias de que estemos vivos y de que tenemos un nuevo día. Así es, y si alguien enfermito nos está viendo, a echarle ganas al tratamiento, ¿verdad? Porque no hay nada imposible. Exactamente, todo es posible y todo puede suceder. Los milagros dicen que existen, entonces... Sí existen, man. ¿Verdad que sí, corazón? Sí, sí existen. Entonces, si usted está malito de algo, póngale una sonrisa, échele muchas ganas. A su tratamiento. De verdad, sí. De verdad, y sienta que se va a aliviar todo. Así es, piénselo. Exactamente, decrete que se va a aliviar. Y bueno, estoy poniendo pancheta. Les voy a contar qué es la pancheta. ¿Qué es la pancheta? Está hecha una pancheta. Esa no es la pancheta, es la panchita. Un brachito. La pancheta... ¿Qué es, mi niña, la pancheta? Es de tocino redondo. ¿A poco así lo venden allí? Así lo venden. Es italiano. Si no lo encuentra, use tocino del normal. Y hágalo. Absolutamente. Vamos a empezar por hacer una pasta muy rica. Es una pasta fría, donde voy a usar melón, tocino y queso ricota. El queso ricota lo podemos sustituir también por requesón, que está al mismo precio, solo que ricota es mucho. Son quesos frescos y el queso ricota es italiano. ¡Italiano! Italiano, ok, corazón. De la suapantia. ¿Qué tal si empezamos a preparar nuestra vinagreta? Te voy a contar lo que vas a hacer. A ver, aquí. Vinagre. Vinagre del que usted tenga en casa. Vinagre del que tenga en casa, ok. Luego vamos con pedacitos de cebollón. No. Ah, no. Espérame. Déjame componer mi batidor de globo, porque alguien viene y me los descompone. Ahí está. Gracias, mi niña. Muévele. Muévele, 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 muévele. Vamos a... Muévele. Ah, ah, ah. A integrar el afeite en forma de hilo y vamos a tener una mezcla homogénea. Ahí está. Y se acabó. Se acabó. Justo se acabó. Listo. Ahí está. Muy bien. Vamos a poner... El cebollín. Cebollín. Finamente picadito. Finamente picadito. Muy bien. Ojuelas de chile de árbol. ¡Ay, qué rico! Vamos a que pique tantito. Sí, está bien. Albacaca picada. Muy buen sabor. Muy buen sabor. Ahí está. Puede ser albahaca o menta. Ajá. Muy bien. ¿Estamos listos? Ah, déjame poner sazonar. Sazonamos con suficiente sal. Ahí pasaron tres enanos. ¿De quién son esos enanos? Eran dos. Ah, sí, te confundí a ti. Son de Pancho Francisco. Bueno, eso le han hecho creer que son sus chavitos. A Pancho. A Pancho Francisco. Lo dudo, están muy bonitos los chavitos, pero el ser padre es un acto de fe y pues... Ante eso no. Alguno se llamará como tú para que sea al menos tu tocallito. ¿Eh? Sí. Ah, bueno. Bueno, ahora vamos a integrar melón. Ahí está. Melón. Ahí está, mi mía. Qué rico está esto. Ya no se hace todo muy bien. Todo. Y de ahí vamos a usar una cuchara. Esto está excelso. ¿Qué es eso de excelso? Magnífico. Magnífico. Bueno, sí, mezclele, mezclele. Ale, sí. Muy bien. Integrando. Integrando. Está bien. Muy bien. Vamos a agregar pasta cocida. Ah, aquí va la pasta, madre. Muy bien. Órale. Y voy a deshacer la pancheta. Ay, qué ricura. Ahora, noto que la pancheta es un poco delgadita. Si usted lo quiere, pida sus tocinos delgaditos, ¿verdad? Exactamente. La puede pedir como usted quiera. Al fin usted sí la va a comer. Exactamente. Hoy quiero mandar un saludo a los de Nesa. Que fui a Nesa y que nos ven mucho por allá. Nesa, por supuesto. ¿Cuándo nos invitan a cocinar? ¿Qué tal? Nesa. Nesa, las mujeres. Las gentes de Nesa nos siguen. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, mucho. Me preguntaban por mí. Les mandamos muchos, muchos besos. Esta pancheta que quedó aquí, nada más la voy a crocear. Y quiero mandarle muchos saludos a Patricio, que también es un super fan que nos ve. Es amigo de Aro, que nos ve todos los días, en la mañana y en las noches. Oye, Manny, yo puedo mandar a dos doctoras. A la doctora Zaira Fernández y a la doctora Selene Segura, que me atendieron muy bien el otro día. ¿En dónde te atendieron bien, eh? Es que yo fui a alineación y balanceo, porque todas las mujeres tenemos que checarnos. Oye, yo acabo de hacerme exactamente unos análisis, por supuesto, que checarnos de perfil hormonal. Es el que yo me hice, de sangre. Oye, mira, aquí está, mira, mira. Oye, pero yo como yo soy bien gallina, como soy muy gallina, les dije que me necesitaran con una aguja para beber y no me dolió nada. ¿En serio? Ay, qué cosa me has dicho, porque digo, sí me dolió tan... Y yo no quería verme, decía, vea que la aguja está esterilizada. Ah, sí, yo también me dijo, no. Ya póngale, ya póngale, ya póngale, ya póngale. Sí, yo también. Es que a mí me dan mucho miedo las jeringas, la verdad, mucho. Pero bueno, ahora, ya estamos listos con esto. Ya, mi niña, qué rico está. Que es la verdad, está rico, fresquecita. Así es. Para estos días de calorcito podemos hacerlo muy bien. Ahí pasó otro enano corriendo. O sea, aquí pasan los enanos corriendo por todos lados, pero bueno. Y tenemos queso ricón. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver, a tomar clase de cómo se cocina la pasta. Tenemos agua hirviendo. Podemos ver que hay burbujas contentas. Esas burbujas se llaman burbujas contentas. ¿Ok? Las que vemos por ahí, que están como muchas burbujitas abajo, son burbujitas contentas. Voy a cocinar mi pasta, la voy a cocer. Voy a poner sal suficiente, sal. En el mercado, no, ya no le pongo mucha, para decir, es muy buena pregunta. Antes, mi abuelo que era italiano decía que la pasta debe cocerse en agua tan salada como el Mediterráneo. Entonces, como agua de mar, por supuesto. Entonces, sí, como que se me queda esa frase para siempre. Pero nosotros estamos cuidándonos un poco. Vamos a bajar a la sal. Los excesos de los polvos blancos son malos. Recordemos, harinas, azúcar y sal son muy malos. Ni tal, señora. Exactamente, ni tal, como que también te seca, por supuesto. Sí, claro. Entonces, ya le pusimos la salecita, poca sal, a que sepa, a que sepa. ¿Qué voy a necesitar? En este caso estoy usando melón, estoy usando tocino, estoy usando menta o albahaca. Y son sabores muy delicados. Si yo en este momento le agrego, le agrego, fíjese muy bien, a mi agua laurel o un trozo de cebolla o mucho ajo, eso le va a dar un sabor extra a mi pasta que no necesitamos. ¿Para qué la necesitamos? Para nada. La pasta está compuesta de agua, harina, huevo y aceite. Eso es todo. De eso está hecha una pasta. Mira, hay pastas cortas y hay pastas largas. Las pastas largas, ya lo sabe usted, son los espaguetis, los fetuchis, el cabello de ángelo, ya lo conocen. Las cortas, las cortas son como en este caso esta que tengo el día de hoy, que es pluma o pene. Tenemos la corbata, tenemos el fusil, el tornillo. Así se llama el fusil. Así se llama. Ahora, ¿cuándo poner mi pasta? La pasta se pone cuando está hirviendo. Esta es una maravilla porque esto me va a ayudar a sacar mi pasta y darle un shock de agua fría. Es muy importante. ¿Ok? Vamos a poner la pasta. Ahora, dependiendo de la calidad de la pasta, dependiendo de la calidad de la pasta, es lo que voy a usar. El tiempo que se va a cocer, dependiendo. Si es una pasta un poco corrientita, que no debe ser porque ser corriente, porque realmente lo que usa nada más, ya le dije los ingresos, son... La podemos dejar de 10 a 11 minutos o hasta que esté al dente. Al dente significa, ¿te voy a decir qué? Pero hay pastas que no son tan finas. Si no son tan finas, sí hay que agregarles tantitita grasa, ¿no? Tantita. Y también depende ahí el tiempo de cocción. Una pregunta, Manny. ¿La pasta larga se corta? Nunca. Las pastas nunca se cortan. El chiste de la pasta, un buen espagueti, es que uno lo tome con el tenedor. Esto de que hacíamos antes, de que se veía muy nice, de que agarrábamos el tenedor y la cuchara y hacíamos esto, esto es de falta de educación. Es mala educación. Esto nunca se hace. Y partir lo peor. Esto, ¿eh? Y partir el espagueti, jamás. Seor. Con el puro tenedor, uno se ayuda y va tomando el espagueti conforme uno va pudiendo. Aunque te tardes más. La cantidad que... Esta cuchara, exactamente, esta cuchara sale, no se hace así y no se come así. Ya no. Para nada. Ahora, ¿cómo? Les iba a contar, ¿me se me olvidó ya? Este, bueno. Ah, las pastas. Gran error. ¿Cómo se tapan? Nunca se tapan. Las pastas cuando se están cociendo nunca se tapan. ¿Por qué? Porque así pasa, porque se mucha espuma, porque no necesita uno tapar. Se aguardan, se van a aguardar burros. Yo tan filosófica que soy parísima. Y tú te la haré. Pero bueno, nunca se tapan, ¿ok? ¿Qué es al dente? Al dente significa que cuando yo lo voy a masticar, mis dientes lo pueden sentir. No se van a deshacer. Es muy importante. Masticar. Exactamente. Que yo, a lo mejor, cuando tengo una pasta cocida, a ver, aquí está. No, aquí está. Aquí. Puedo ver todavía ligeramente lo blanco de la pasta. ¿Qué sucede? Que cuando yo voy a tomar ligeramente lo blanco de esa pasta, es el tiempo que va a necesitar de llevar esta olla al fregadero a hacer un shock de agua fría. Ahora, preguntas que me han hecho muchísimas. ¿Qué necesito para conservarlas? Ya que hice ese shock de agua fría, les voy a dar un tip. Nunca tienen el agua de la cocción. El agua de la cocción nos puede servir para muchas cosas. Por sobre todo, si tenemos, estamos haciendo una salsa muy caldosa y de repente se nos llegara a secar, esta agua donde se coció la pasta es lo que necesitamos. ¿Ok? Entonces, muchas veces no las tienes, espérese hasta que termine de hacer todo su, me jurje toda su receta y luego le ponemos tantito agua. ¿Qué sucede? Es decir, cuando se pasa la pasta, se aguada y pierde su forma. Eso se ve, ¿eh? Chiclosa. No, no se hace chiclosa, se hace aguada. Se hace como en grudo y no sirve para nada. No, pues no. Se ve fea. Se puede comer. Sí se puede comer, pero no se ve linda la presentación. Eso es todo lo que quiero decir. Al dente es el estado de la cocción de la pasta que, estando cocida, ofrece alguna resistencia a ser mordida. Perfecto, que se oiga el trin. Exactamente. La pasta queda firme, pero dura, pero no dura. Pero bastante masticada. ¿Ok? ¿Ya se entendió? Gracias, gracias. ¿Ya me callé? ¿Con qué pagas te entiendas, María? Ya, con eso. Ok. ¿Estamos listos con nuestra pasta? Muy rica. ¿Estuvo bien la clase de la pasta? Sí. ¿Me llevo la charola de plata? No, no. Ah, no. Quédate con ese poquito. Ahora, vamos a servir nuestra pasta. Un utensil importante, que todas tenemos y que pocas veces usamos, es esta. Este es el especialista para las pastas. Ahí está. Ahí está. La de perfil se ve más linda. Ahí está. Ahora sí nos diste una muy buena clase de pasta. ¿Verdad? Porque ¿sabes qué pasa? Que mucha gente... Mucha gente me había dicho, Manny, por favor, dinos cómo se cuece la pasta. Aparte, cuece. No cocer. Ok. Vamos a poner... Oiga, y ya lo saben, por favor, no partan con el tenedor y con el cuchillo y el... Es que a mí me toca ver cómo los cortan así. Sí, no, 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 no. Eso está pésimo, de verdad. Ok, vamos a... Ay, voy a soltar una bolita. Un quenero, un quenero. ¡Ay! Pelotero a la bola, vampi, vampi. ¿Por qué no te burlas, París? Ahí estamos. Ese París hoy no... Desayunó payasito el París, ¿eh? Está nuestro quenel. Lo voy a reportar ahora. Ahí está. Pueden que reportamos todo el tiempo. Lo voy a reportar. Vamos a poner aquí. Tenemos a París. Oye, tenemos ahorita el cebollín. ¿Me traes? Sí. Así. A ver, tenemos París. Tenemos al París aquí. 4-4-59, parejota. ¿Estamos listos? Una receta muy, muy fácil de hacer, muy rica. Y podemos decorar, ahora que está de moda, ensuciar nuestros platos con tantita pimienta. Y estamos listos. ¿A dónde nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. Con nuestro recetario virtual cuando lo necesites.